hola chicos que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en 7 days to die si ya veis que hace tiempo que no subía este este juego y el otro día un suscriptor pues me lo comentó que porque porque no subía este juego y claro dejé de subirlo más bien es porque no tenía muchas visitas y veía que no había mucho interés en el juego y por eso decidí pues digo mira aparte de que también estaba esperando que sacaran la actualización de la electricidad que parece ser que este juego ya lo han abandonado completamente en consola porque ya os digo antiguamente pues sacaban una actualización y al poco tiempo pues lo sacaban en pc y al poco tiempo pues lo sacaban en consola bueno al poco tiempo a la cuestión de semanas o un mes por ahí más o menos los sacaban en consola y lo ponían al día con pc pero parece ser que ahora pues desde que sacaron la última actualización de un segundito sacaron la actualización de la electricidad y parece ser que en consola pues nos han dejado abandonado vale no no saca la actualización en consola así que vale cuidado que no va esto cuando empiezan así vale ya vamos a morir una hoy otra vez vamos no vamos vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí vale por eso no me gusta salir de noche voy a morir voy a morir vale me acabo es que hace ya tanto tiempo que no juego que la verdad que no me acuerdo de cómo es 35 35 34 vamos a ver si puedo es que tengo me tengo que poner una venda me tengo que poner una venda que ya ni me acuerdo cómo era de usar y usar vale 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 ya que no me acuerdo ni siquiera me acuerdo cómo era el tema este bueno lo dicho es que como no han sacado ya el tema tampoco de la actualización de las trampas y lo que es la electricidad pues me dio mucho coraje vamos a ver no he podido ni siquiera coger la carne de del cerdo que he matado vale ya que encima la niebla que te metes aquí dentro la niebla vale ya se ha hecho de día ya puedo tranquilamente y la verdad pues que que es bastante es bastante frustrante que en consola nos hayan abandonado vale porque es que en Hemos sido abandonados completamente en consola. Ya os digo que este juego ya no tiene pinta de que lo vayan a actualizar más en consola. O sea, que olvidaros ya porque desde el tiempo que salió la electricidad en PC, ya os digo que en consola ya tenía que haber salido de sobra. Pero bueno, parece ser que nos han dejado tirados. Así que digo, bueno, pues nada, lo que haré, pues volveré a subir otro poquito. Y si veo que vuelve a tener interés o que os gusta o lo que sea, pues seguiré subiendo. Pero tampoco quiero haceros mucha ilusión. Es que todo depende de cómo vea yo de si tiene bastante visita, pero no porque quiera coger visita, sino el interés. Porque es por las molestias de tener que estar grabando un vídeo, editarlo y todo el tema. Y para que luego vaya y lo vean 20 personas o lo que sea, pues la verdad le estoy tomando la decisión de que juegos que, por ejemplo, lleguen a una cierta cantidad y no se vea mucho, pues me ahorro perder el tiempo en subirlo, ¿vale? Así que nada, vamos a hacer una cosita ahora aquí. Vamos a ir al tesoro este que tengo aquí. A ver si averiguo dónde está exactamente. Ahora que se ha hecho ya de día, vamos, no creo yo que esté en el agua, ¿no? Vamos a ver, un momentito, vamos a caer los troncos. Esto sí lo solía yo registrar porque nos encontrábamos cosas interesantes. Aparte que también me hacen falta las varas de oro estas. Así que ya que estoy aquí, voy a aprovechar y voy a coger unas poquitas para tener bebida. Vamos a ver, creo que está en la otra orilla. Vale, un parón aquí. Vamos a tirar por aquí, ahora nos encargaremos de los zombies que vengan a dar por culo. Tiene que rondar por aquí cerca ya mismo. Uf, va a estar cerca del agua o va a estar en el agua, ¿no? No creo que esté en el agua, ¿no? ¿En serio? Vale, pues está aquí. Madre mía, ¿en serio? Pues vamos a ver, vamos a empezar por aquí. ¿Dónde está parpadeando? Aquí. Aquí empieza a parpadear, pues vamos a acabar aquí. Vamos a empezar a acabar. Aquí ya no hay nada, ¿no? Vale, a partir de aquí, a partir de aquí... Oh, esto tiene pinta de que va a caer en el agua. Esto tiene pinta de que va a caber en el agua. Vamos a ver, vamos a acabar. Ya sabéis que hay que cavar dos profundidades solamente. Esperemos que no esté en el agua. Esperemos que esté por aquí cerca. Vamos a quitarnos un poco de esto. Tampoco quiero que se me caiga la tierra encima. Sí, por aquí puede ser que... No quiero yo que lo hayan metido en el agua, vamos. ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! ¡Ale, hop! Bueno, esto lo vamos a coger. Y esto lo aprendemos. Vamos, que sigamos cavando. Ahí, cuidado con el árbol. El árbol me puede caer encima. Así que vamos a hacer una cosa. Lo vamos a pelar. Y así no me cae encima. Si te cae encima, la verdad es que te hace daño, ¿no? ¡Ale, hop! No, con el cuchillo no. Vamos a ver. A ver si me dan bastantes moneditas para los vendedores. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Bueno, pues Asin es imposible saber ahora si... Bueno, tiene el tope del agua. No me deja ni... Ahora, ¿por qué no me deja ni moverme? Venga, coño. Déjame moverme. Es que Asin es imposible saber dónde está. Porque ahora ya con el agua ya no se puede saber dónde está. Bueno, si vienen zombies por debajo del agua. Bueno, vamos a ver si podemos encontrarlo aquí. Pero creo que no. Tengo que estar muy pendiente. Y es que no se ve nada. Con el rollo del agua es imposible saber ahora dónde está. Aunque aquí no da. Aquí da esto, pero... Es imposible. Asin es imposible encontrar el tesoro. Vaya. Vaya, hombre. Y me vino... Fijaros ya todo lo que llevo. Y aquí no aparece el tesoro, ¿eh? Aquí no aparece el tesoro. Vente para acá, anda bonito. Vale, vale. Ah, ya por Dios, me dio. En fin. Vamos a beber un poquito de agua. Que hace falta beber agua. Vale. Vale, estoy escuchando a otro zombie. Vale. Parece ser que no me van a dejar tranquilito. Anda, cae para acá, anda. Vente para acá, anda bonito. Ahí me da. Y me da el golpe. En serio. Bueno, pues fijaros cómo tengo ya esto. Y la verdad que es que no sé qué hacer. Porque el tesoro no aparece. Aquí está, hombre. Por fin. Joder. Tesoro. Hostia, pues ha merecido la pena. Sí, 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 sí. Ha merecido la pena. Vale. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger la moto. ¿De dónde está la moto? Que casi la tiro. Hombre. Aquí, bonita. Hostia, que he fallado. Ahora. Todo lo mío ya. Ahí está. Mira, una tablita así, por si acaso. Y tú, ven para acá, bonito. Ahí está, en toda la cabeza. Madre mía, me encanta el revólver. Para mí es la mejor arma, ¿eh? El revólver, para mí, es la mejor arma. Vamos a coger esto por aquí. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir ahora, vamos a mirar el mapa. Antes de que vengan esos zombies. Creo que había por aquí otro tesoro. Vamos a ver. Me voy a dejar tranquilito un momentito. Yo quiero dejar de moverte tanto, tío. Que te mueves más que la compres una coja. Cojones. He desperdiciado balas para matar a este. Vale, comida y francotirador. Ahí está. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ver dónde... Dónde podemos... ¿Dónde puede estar el otro tesoro? Porque en el mapa me da a mí que hay otro tesoro. Ah, no, 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 no es tesoro. Vale, no, no. Ya no tengo más tesoro. Lo que vamos a hacer, vamos a ir a... A la zona de... Desbloquear toda esta zona de aquí abajo. Vamos a ir al caminito este. Vamos a marcar la zona y ahora... Y ahora donde vayamos a ir, ahora volvemos. Bueno, pues nada. Vamos... Ya nos estamos acercando. Mira, esta es la zona que había marcado. Mira, aquí nos vamos a encontrar que... Mira, pues esto parece aquí... Una tienda... O un bar, parece un bar. Bar girls. Mira, es como si fuera un bar de... Constructis. Porque pone girls. Girls, muchachas, mujeres. Vamos a quitar primero. Vamos a limpiar la zona. A ver si tiene alguno de interesantes. Como no, siempre vacío. Viene uno de los gordos. Este es fuera. Ahí, venga, venga. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Ves? Por eso me gusta darle de frente. Porque cuando le das de frente a estos gordos... Siempre te... Tiene la posibilidad de que no le hagas ningún tipo de daño. Y te joden. Pero bueno. Vamos a por estas dos enfermeras. Una fuera. La otra. Ahí. Ahí, fuera. Venga, ahí viene el alachado. A ver, ahí un poco. Nada. Vacio. Vacío. Y esta... Bueno, la sangre. Vamos a tomarnos la sangre. Hacemos esto. Nos comemos la sangre. Ahí está. Y ahora lo vamos a proceder a... A comer un poquito. A ver si sube de nivel algo. Vamos a ver si me sube. Ahí, ahí, ahí. Vale. Estoy comiendo. Venga, vamos a mirar. El carrito es recordar que siempre cuando lo utilicéis y lo rompáis con la llave inglesa, siempre os va a dar piezas mecánicas. Siempre, casi siempre suele dar dos, ¿vale? Dos y aparte gane un poco de hierro. Vamos a ver que tiene el coche. Bueno, el coche no tiene nada. Venga, venga ya. ¿En serio? No me lo puedo creer, pero ¿qué coño hacía una mina ahí? Venga ya. Parece ser que ahora se ha puesto de moda esto de tener minas en cualquier sitio. No me he dado ni siquiera cuenta de que había una mina ahí, vamos. Y menos ahí, en una esquina. Normalmente suelen estar en campos de soldados o lo que sea, pero ahí... Bueno, pues nada. Aparecemos en la cama y vamos a ir al sitio otra vez a recuperar las cosas. Así que ahora volvemos. Ya nos estamos acercando por aquí por la zona. Acá nada más queda cruzar el puente. Oye, se está destruyendo el puente. Fijaros, fijaros cómo se cae el puente. No es la primera vez que me pasa que paso por un puente y se destruye. Bueno, pues nada. Luego tendré que venir y vendré luego fuera de cámara a construir otra vez la zona del suelo. Por lo menos para que podamos volver a pasar por ahí. Porque es que eso me ha pasado ya varias veces cuando he pasado por puente. Que se empiezan a destruir, a destruir, pum, 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 pum. Y nada, pues toca luego arreglarlos. Bueno, bueno, vamos a acercarnos ya a la zona de la tragedia. Porque ya os digo, normalmente no suele haber minas por sitios así. Menos en una esquina. Es que me extraña muchísimo que haya habido minas ahí. Normalmente suelen estar en los campamentos militares. Están alrededor. De todas formas tendré que ir con cuidado. Porque ya os digo que es muy raro que haya habido una mina ahí. Justo en toda la esquina. Vamos a mirar a ver aquí. Vale, esto tiene gasolina. Vamos a desarmar la moto. Porque ahora, claro, ahora no me coge todo. Y ahora lo que tengo que hacer es desarmar la moto entera. Y equipármela. Vamos a ver si me puedo llevar todo. Que yo creo que sí. Cuidadito. Que no me fíe un pelo, vamos. A ver, no peligro. Cogemos todo. Vamos a ver si ahora... Me tiene que poner las vestimentas. Para tener más hueco. Yo creo que en la moto sí puedo meter yo ahora más cosas. Vamos a meternos aquí la ropa. Que con la ropa que tengo para meterme, seguramente habrá hueco de sobra. Por lo menos tiene que haber hueco seguro. Vamos a ver si hay hueco de sobra. Vamos a recoger lo siguiente. Cuidado que no me lo digo yo que vamos. Es que es raro desde luego que haya minas aquí. Me extraña muchísimo. Pero es que claro, hay que ir con cuidado. Porque yo digo que no es normal. No es normal. Desde la última actualización creo yo que salieron algunas minas por ahí variadas. O sea, como me pasó en uno de los vídeos que también me exploté en un sitio que la verdad que no me esperaba ni nada. En medio de una carretera creo que también. Incluso en la ciudad, pasando con la moto también me comí una mina. Pero bueno. A ver qué podemos organizar aquí. Y para adentro. Mira. Ahí tenemos una mina. Mira, son minas caseras. Porque esas no son minas de las que suelen haber en los campamentos militares. Son caseras. Y además, fijaros donde lo han puesto. Justo delante del contenedor ese. Espera. No por culo. Es que pues parece ser que esto va a estar minado. Hay que ir con muchísimo cuidado. Es que te la ponen aquí delante. Vienes a tomarte. A coger los refrescos o lo que sea de ahí. Y caes que no veas. Nada. Vamos a entrar aquí dentro. Y ahora pues habrá que ver que no haya minas por aquí también. Lo que pasa es que, claro, como estoy tan lleno no podré saquear mucho. Cuidadito. Aquí no hay nada. Vamos a tirar aquí. Mira, llave inglesa. Pero ya estoy lleno. Es que ya estoy lleno. Ese es el problema. Como la comida rompo la lata. Para tener hueco. Ahí está lleno inglesa. El dinero. El dinero sí. El dinero sí me lo llevo. No sé si está acá. Voy a coger un poquito de hierro. La tele la vamos a ver. Vaso, cerveza. Mira, mira, un Red Bull. Oh, hay que hacer hueco para ese Red Bull. Hay que hacer hueco. Como sea. Pues no sé. Si dejaré la comida aquí. Y me llevo el Red Bull. Porque la verdad, comida. Lata de comida tengo muchísima. Así que para adentro. Ahí tenéis un Red Bull. Y mira, las estadísticas la verdad es que interesa más que cualquier lata de comida. Otro poquito de hierro. Es decir, que lo que hay es una olla que no me interesa. Benito. Otro poquito de hierro. Yo la verdad que no me suena este bar de haberlo visto en otros sitios. En otros momentos. Vamos, en otras partidas que yo haya jugado. Yo creo que es la primera vez que me he ido a este bar. Y mira que he jugado ya por lo menos cuatro o cinco partidas. Y bastante largas. Y no me suena a mí haber visto este bar. De todas formas, como todo ya tengo partidas guardadas. Yo ir a esta zona a ver si están puestas las minas. O esas minas las han puesto ya con la última actualización que hubo hace ya. Unos meses. Porque la verdad, desde que actualizaron el juego ha sido unos cuantos meses. No ha salido absolutamente nada. Nos han dejado quitados. Vamos a los de consola. Seguimos registrando. Esto está casi todo vacío. Esto no tiene nada. Nada importante. Nada. En serio. Que no hay nada. No hay nada de nada. Hombre, eso sí me interesa llevarme. Aunque ya tengo uno en la casa, pero sí me interesa. Hay una olla en el suelo. ¿Qué coño era una olla en el suelo? Ah, madre. Pues... Eso creo que lo voy a hacer con la llave inglesa. Pero no tengo hueco. No tengo hueco. Así que me tengo que deshacer de algo. De algo me tengo que deshacer. A ver si puedo coger el mechito. Venga. Venga ya. No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En serio la olla era una bomba? Madre mía. O sea, esto ya es lo que me faltaba ya. Esto ya es lo que me faltaba. Bueno, nada, chicos. Viendo el panorama, que ya estoy hasta el mismísimo de cogerme mina. Ya he muerto dos veces. He perdido ya, pues, 40 puntos de vida. Por cada muerte son 20, creo que era. Y la verdad que estoy un poquitín alto. Ya iré fuera de cámara allí a coger lo que sea. E investigaré la zona de la quemada. Y nada, chicos, chicas. Espero que os haya gustado. Un saludito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.